Desde que está sola, solo conmigo quiere, no importa la hora, porque me pregunto... Cuando estuvo en Gualeguaychú, estuvo en el corsódromo y el domingo vino a comer una sábaga. Que lo comimos medio tarde, ya el primer día me falló porque lo comimos a las 5 de la tarde de la sábaga. Pero bueno, sí, sí vino, yo he ido a la casa. ¿Y acá cuando vino la gente del pueblo se enteró o hubo algún tipo de invasión a la privacidad? Digamos, la gente quería verlo, sacar su foto o algo de eso, o pasó inadvertido? Esta es la colectora de Basaviluazo, la calle está ahí. No vino en la limusina, vino en una camioneta, una gionda. Y se bajó, entró, lo vieron los... Como era un domingo a esa hora, no hay mucho movimiento. Entonces ni se enteraron, ni yo me encargué en las redes, ojo, le dije a mi hija, nada de comentar que viene Elian. Los chicos de acá, los camioneros al lado, se sacaron fotos porque Elian es accesible, buen chico, no porque sea mi hijo. Quizás otra persona a la edad de él sea medio arrogante por lo que está viviendo. ¿Tacó fotos con los camioneros vecinos? Sí, sí. ¿Con quién vino? Vino con el Maxi Brother, representante, con la señora, y los dos asistentes, y el chofer. ¿Y a Wanda la conociste? ¿La trataste? La vi. ¿La vi? Sí, la vi. Son amigos, qué sé yo. No le pregunto, ya a mí me da vergüenza. ¿Has tenido oportunidad de darle o él pedirte algún consejo como papá? No, no me lo pidió, pero dírselo. Se lo di, se lo di seguro, sí. No me pidió, no, que me va a pedir consejo. Aparte, el único consejo que le digo. ¿Querés contarnos el consejo de Elian? Sí, sí. Personalmente, a nivel familia, puede ser peor que yo. Todo indica que va por ese lado, ¿no? Desordenado, un montón de hijos. Y el consejo, consejo neto era seguir haciendo lo que hiciste siempre. Siempre hiciste lo que quisiste, sí. Mal no te fue. Y seguir decidiendo vos, sí, seguro. Ese es el mayor consejo. ¿Te asusta algo de la vida así, con tanta exposición pública que tiene tu hijo? Antes sí me asustaba. Porque hablan tanto de las drogas y del alcohol y del entorno y de todo eso que se mencionan. Y estaba así medio preocupado. El hecho de convivir unas oportunidades con él, nunca tomó alcohol delante mío. Sí, que la vida de él no es todo lo que uno se dice. O este de vivir drogado, o este de vivir el quilombo en quilombo. Los quilombos se los llevan a la casa. ¿Por qué? Es una forma de colgarse. Él es cero. Reacciona, reacciona como yo, seguro. Sí, tiene ese temperamento. Pero los guatras de los quilombos. Se los llevan a la casa. A Elian le dice, hay una persona, lo he visto yo, son todas cosas de opiniones mías porque lo he visto. Hay una persona que hace media hora, una hora que está ahí esperando. Sale, se saca fotos, lo saluda. Sí, en ese sentido. Paramos en una estación de servicio. Vino un hombre, dice, yo tengo un taller, ya estoy jubilado, hago muebles. Y Elian dice, hace tiempo que te andaba buscando porque quiero poner eso a tu disposición para los chicos. Le dio el teléfono personal de él, el número. Y le dice, llamame en la semana que esa hora la vamos a hacer. Esto hace menos de un mes. Ese es Elian. Y no está todo el día rogado. Yo no lo vi tomar alcohol todavía el día. Estuve en varias oportunidades con él. Y eso no lo dicen. Y le digo, ¿y vos cuándo estás en pedo? Así fue la pregunta. Si vos no tomás. Me dice, no, a veces salgo a un boliche a divertirme, ¿no? A trabajar, a divertirme. Y ya, que un champán, que un otro. Y sí, si vos no tomás, te pones en pedo con dos boludeces. Así fue. Pero eso me puso contento. Yo pensé, ¿qué hora? Y del entorno estoy contento también. Son todos chicos buenos. Muy educados. Pero muy educados, ¿eh? Y que... Y él sí lo sabe llevar. Porque no hay un exceso de confianza, nada. Y se ven que son los ojos de él, porque... Lo cuidan, lo cuidan mucho. Sí, mucho. ¿Estás orgullosa de tu hijo? Sí, obvio. No solamente de Leán, de todos mis hijos. Cada uno en lo que hace, hasta el que hace cagada. Y es mi... Porque vengo y voy, agradecido por siempre. Respeto, nunca me falta. Digo la cosa de frente, la zapatilla bien alta. Conozco unos delincuentes que están llorando en la carta. Porque lo que menos sienten es lo que más... Yo le leo. ¿Te o apa hubierawnado? Digo, ver... Y me falta... Y ya salgo. Y ya salgo. Y ya salgo.